6 a 4 la pizarra a favor del equipo de los famosos y vamos a iniciar la tercera ronda de emparejamientos en el juego por la permanencia domingo de eliminación por los famosos David Zappel y por los contendientes el vaquero Kelvin Noé Rentería Concentrados, listos, 3, 2, 1 La experiencia del vaquero Kelvin Noé Rentería buscando su tercera victoria de la noche David Zappel buscando su primera victoria, esta es su tercera pasada Llegó la noche de hoy como reemplazo de Mike Rush para el equipo de los famosos Recuerden, hoy no están en juego las pulseras de velocidad La importancia de las pulseras de velocidad para todos ustedes La mujer y el hombre más rápido de cada circuito Cuando están en juego las pulseras se pueden llevar una Y cuando acumulan 5 Vámonos Se llevan una medalla de salvoconducto que esta temporada la pueden cambiar por 5 mil dólares Ya son varios los atletas que lo han hecho Saca ventaja el vaquero Kelvin Noé Rentería 6 a 4 la pizarra Aquí está el de Buenavista Durango El orgullo de Dallas, Texas Kelvin Noé Rentería ¿Dónde está la gente de Texas? San Antonio, Corpus Christi El Paso, McAllen Houston, Austin, Texas Y los dos Laredos Aquí está el vaquero, pero aquí está David Zappel Busca su primera victoria de la temporada Su primera victoria de la noche Ya va a llegar a la zona de la puntería el vaquero Aquí viene el béisbolista profesional con experiencia en las grandes ligas David Zappel Atentos Atentos En Búfalo También en Carolina del Norte Aquí está David Zappel Lanza el vaquero Una para el vaquero Necesita la victoria el equipo de los contendientes para recortar distancia Brazo zurdo El de David Zappel Jardinero En las grandes ligas Outfielder Y lanza con las dos manos Y también batea con las dos manos Tiene esa facilidad Aquí se le está complicando en la zona de la puntería Le quedan dos esféricos al vaquero Quiere poner su tercera victoria seguida de la noche Falla el vaquero Falla David Ahora sí Una para David Zappel Están empatados en este momento en la zona de la puntería Lanza el vaquero Dos para el vaquero Le queda uno al vaquero Falla Vuelve Zappel Atentos sus hijos Atentos su esposa Lo están viendo Sinen los hijos Zappel Les mandamos un saludo a la familia de David Zappel Disfrutando de la competencia más feroz del planeta Son fanáticos Lanza el vaquero Punto para el vaquero Kelvin no hay rentería Tercer punto para el vaquero en la noche de hoy 6 a 5 Se acerca el equipo de los contendientes en el juego por la permanencia Y el tiempo del vaquero 2.33 Kelvin Tres pasadas Tres ganadas Defendiendo a tus compañeros el día de hoy Principalmente Martín Claro Así es Shelly Bueno Creo que Dios se está aportando bien con nosotros Siempre lo hace Y pues se me está dando Se me está dando Van tres de tres Como tú lo mencionaste Estamos bien Nos sentimos Llenos de energía Tratando de que no se vaya ni un chico del equipo azul Y especialmente Martín Creo que todavía le queda mucho acá Tiene una meta que cumplir Un plan Y bueno pues que sea lo que Dios quiera Uno está dándolo Lo estoy dejando todo acá Y esperemos que logramos remontar el marcador Y bueno lo dejamos en la mano de Dios Excelente Éxito El marcador está 6 a 5 A favor de los famosos En el momento Vamos con la siguiente carrera